La institución educativa John F. Kennedy viene acatando la huelga indefinida docente en un 95%. Así lo confirmó el director, profesor Vicente Ecos, que refirió que la institución continúa trabajando en favor de los estudiantes, haciendo hincapié en los trabajos de mantenimiento a nivel de mobiliario, arreglo de servicios higiénicos, pintado, entre otras actividades. A veces tendría que informarle que acá en la institución los docentes han acatado la huelga de manera indefinida, en su gran mayoría. Hay docentes que están asistiendo y están haciendo su permanencia, haciendo las labores que le competen. Mientras que la gran mayoría ha acatado la huelga, se han hecho su pronunciamiento ante la dirección y nos queda que respetar lo que han tomado esa decisión. Tienen conocimiento que actualmente el Ministerio de Educación, a través de la UGEN, ha solicitado información acerca de este acatamiento de huelga, acerca de la asistencia de los docentes a la escuela. Y ya sabemos que los alumnos, al escuchar las noticias y saber que estamos en este problema, no asisten hasta ahora. No hay asistencia. Esto ha sido corroborado con un miembro de la policía que todos los días también viene a hacer ese seguimiento. Y nosotros tenemos el lado administrativo, seguir trabajando, viendo por todo lo necesario que requiera la escuela. Y en ese sentido podemos ver que estamos avanzando en el mantenimiento escolar. En cuanto a mejora de los servicios higiénicos, tenemos que ver también mejora de lo mobiliario escolar. En este caso las misas están mejorando. El pintado de las aulas, todos los ambientes. También eso es que contiene el mantenimiento. Con recursos propios estamos ubicando estas pizarras acrílicas a cada una de las aulas, con la finalidad de que los alumnos puedan ya tener un poco más de higiene al momento de escribir en las pizarras. Porque la tiza siempre ocasiona problemas respiratorios, sobre todo por el polvillo. Entonces con las pizarras se da un poquito más de higiene para esa parte. De igual manera estamos proyectándonos a que en todos los servicios de higiene, como les decía, pintado, lo que es mesas, pues quedan adecuadamente en estos días. Y si no, seguimos trabajando porque tenemos hasta el 31 de agosto para cumplir en esta etapa de mantenimiento escolar. Bueno, justamente se me hacía alusión a que había un cronograma y que ustedes están aprovechando la ausencia de los alumnos para poder, digamos, terminar este mantenimiento. ¿Cuántas mesas se han realizado el mantenimiento? Ya en mesas estamos haciendo la reparación de 1.056 mesas, de casi la totalidad que tienen las aulas, que están vigentes. Adicional, estamos reponiendo 100 sillas y 20 mesas que son confeccionadas, por las necesidades de servicio que se requieren, ya se han deteriorado, entonces tienen que ser repuestas para poder coberturar el servicio de nuestros estudiantes. Eso veremos que analizarlo ya, como les decía, a nivel del 31 de agosto, que tenemos hasta esa fecha y que ha culminado. Y en la materia de lo que es los servicios higiénicos, estamos haciendo también su reparación de 44 inodoros, tanques, con sus accesorios correspondientes, en todo lo que estaban un poco deteriorados, que han quedado así del uso permanente que hacen los estudiantes. De igual manera, el pintado de todos estos ambientes, el nivelado de las puertas, porque todas están descolgadas, no cierran, los alumnos tienen problemas al momento de hacer su uso, entonces en esos aspectos estamos poniéndole para mejorar el servicio. De igual manera, vamos a ejecutar todo en la fachada de este pabellón, todo el pintado general, porque también se encuentran deteriorados por el tiempo, quedándonos puestos todavía a ejecutar mucho, porque hay bastantes acciones. ¿Cuántas pizarras acrílicas, por ejemplo, se han instalado en los... Por recursos propios, nosotros hemos adquirido 24 pizarras acrílicas para completar la totalidad de las aulas, tenemos 32 aulas que tenemos, ya las tenemos allí, también estamos implementando en el laboratorio y en los talleres. Entonces, aún de acuerdo a nuestros recursos que tenemos de ingresos acá, estamos proviendo a darle mejores servicios también, entonces todos los talleres se van a seguir implementando con estas pizarras. De igual manera, posteriormente vamos a ir ubicando lo que corresponde a los materiales de escritorio que se necesitan para de su uso. Igual, de otra forma, tenemos que en el área de educación física hemos previsto también darles mantenimiento, apoyar con materiales pedagógicos, eso sí, con mantenimiento escolar. Entonces, ahí vamos a adquirir pelotas, tanto para fútbol, vole, básquet, tenemos net, tenemos taburetes, cuerdas para gimnasia, conos para señalización. No hubo otros implementos que están establecidos de acuerdo al presupuesto.